actores que dejaron su carrera y aún recordamos. El poder de regresar el tiempo y hacer las cosas de forma diferente. ¿Y si te llaman? No contestes. Está bien. Bueno, pues ya me voy porque me están esperando. Paloma, te amo. Y yo a ti. Y no tengo ganas de seguir hablando contigo. No voy a permitir que me usen a su antojo. No voy a casarme con un viejo que lo único que me inspira es asco. Soy una mujer que tiene derecho a decidir lo que va a hacer con su vida.